...asambleísta Tomás Ceballos. Gracias, señor presidente. Hace pocos minutos, señor presidente, el asambleísta Carlos Amaniego le decía a los comerciantes que esta constitución en Montecristi se la respetaba. Y una vez más, señor presidente, se pretende tirar al tacho de la basura esta constitución. Señor presidente, el artículo 200 de la Ley Orgánica Reformatoria y la Ley Orgánica Electoral, en el inciso segundo, dice la solicitud de revocatoria será rechazada si no cumple los requisitos previstos en la ley que regula la participación ciudadana. De encontrarse que existen irregularidades, el Consejo Nacional Electoral trasladará el informe respectivo a la autoridad competente. según el caso. Señor presidente, señores asambleístas, este inciso debe eliminarse, puesto que ninguna ley puede regular el mandato de la constitución. Esta ley está yéndose, señor presidente, contra los artículos 105, 106 y 107 de la constitución. Una ley no puede reformar el texto constitucional. Señor presidente, una vez más, insisto, de que se respete esta constitución. Esa constitución que ustedes siempre pregonan, que es la mejor, que a cada momento dicen que cuando les conviene, en una ley hay que hacer respetar a esa constitución. Pero cuando no les conviene, la tiran al tacho de la basura, señor presidente. Una ley no puede reformar la constitución, señor presidente. En el artículo segundo del proyecto, señor presidente, de la ley reformatoria de la ley orgánica de participación ciudadana, reforma los artículos 25, incluye un innumerado, el artículo 26, que incluye otro innumerado, y el artículo 27, que incluye otro innumerado. Estos artículos, señor presidente, contravienen a los dispuestos en el artículo 105, 106 y 107 de la constitución. Además de lo previsto en el artículo 61, señor presidente, numeral 6 de la constitución que dice, los ecuatorianos, las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. Numeral 6, revocar el mandato que haya conferido a las autoridades de elección popular, señor presidente. El artículo 11 de la constitución, de esta constitución, una vez más le digo, señor presidente, de esta constitución, cuando hay leyes, que a ustedes les conviene, respetan la constitución de Montecristi, pero cuando no les conviene, ahí se hay que tirar al tacho la basura. El artículo 11 de la constitución señala, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, numeral 8, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva, a través de las normas, las jurisprudencias y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio, señor presidente. Será inconstitucional cualquier norma o omisión, señor presidente, que se quiera hacer con carácter regresivo, como se lo pretende hacer con esta reforma a la ley. Los artículos antes referidos, señor presidente, del proyecto de ley, menoscaba, limita y retrocede los derechos de todos los ecuatorianos. Señor presidente, una vez más, no tiremos al tacho la basura esta ley. Además, señor presidente, el artículo 232 de la Constitución, señor presidente, el último inciso, señores asambleístas, a todos los señores asambleístas, el último inciso del artículo 232 dice, las servidoras y servidores públicos tendrán de actuar en los casos que sus intereses entren en conflicto. Señor presidente, nosotros somos autoridades de elección popular y nosotros vamos a ponerle norma al pueblo. Son nuestros intereses que están en conflicto, señor presidente, con esta ley que se pretende reformar. Donde se tira el tacho de la basura, una vez más, señor presidente, la Constitución. Señores asambleístas, analicen bien, porque esto sería una vergüenza para el país, para todo el pueblo ecuatoriano, que nosotros que hacemos las leyes, nosotros ahora queremos ponerle trabas al pueblo ecuatoriano para que revoque el mandato de un ciudadano, de una autoridad. Señor presidente, se justifica que hay 20 procesos de revocatoria del mandato. Somos más de 2.000, 3.000, 4.000 autoridades de elección popular. Ni siquiera es el 1% de la revocatoria que se ha solicitado al pueblo. Y si en mi provincia el pueblo no está de acuerdo que yo sea asambleísta, que me revoquen el mandato. Pero yo no puedo irme contra la Constitución y poner normas, poner reglas para violentar el derecho ciudadano, señor presidente. Una vez más, señor presidente, y señores asambleístas, piensen bien, no tiren al tacho de la basura esta Constitución. Y sobre todo, señor presidente, no se le ponga trabas al pueblo ecuatoriano, porque se estaría violando esa Constitución que ustedes tanto pregonan y que dicen que es la mejor del mundo. Muchas gracias, señor presidente.